¿Por qué has helado entonces? WTF Pero bro, tengo dos pistolas Caeré como Koukour, mira Caeré como Koukour Hay un tipo, ayuda Voy bro Ya voy, espera que me tomo un portal yo también Voy bro, voy bro Caeré arriba Está acá adentro Está atrás creo Seguí andando, seguí andando Está acá, está acá Está acá, está acá No, 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 no No, no, no